Muy buenas a todos, soy Nath y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Rojo Fuego Mega Random Block Bueno, lo dejamos aquí al lado de este pescador, este buen hombre que tenía 6 Pokémon, recuerdo Y madre mía, qué pesadilla fue combatir contra él De hecho, no sé exactamente si fue en este combate o fue en otro Pero la cosa es que nos dejaron a Fran hecho mierda O sea, la verdad es que si os fijáis, no sé cómo sobrevivió Tiene una flor en el culo, así que Fran, tío, vas a estar conmigo hasta el final Sobreviviendo en todos los combates con 10 PS o con uno si hace falta, ¿verdad que sí? Bueno, confiando en él, vamos a continuar porque la verdad es que no sé cuántos episodios quedarán más o menos de juego Yo calculo que alrededor de a lo mejor otros 10, yo qué sé, la verdad es que no sé cuántas medallas tenemos ahora mismo De hecho, voy a mirarlo, a ver, no, es en Nath donde se mira eso Y así, bueno, mira, llevo todas las medallas más o menos en orden Nos quedan un par de medallas, la siguiente es la de Blaine, que está aquí abajo justo Y antes, hoy creo que nos toca hacer todo el tema de la mansión Pokémon Aquí ya atrapamos Pokémon, nos salió un Wartortle precisamente Así que, bueno, el nuestro está un poquito más bajo de nivel Pero ya sabéis que ahora mismo eso me da bastante igual porque se entrena con caramelos raros y listo Hablando del Wartortle, por cierto, voy a hacer este combate doble Pero hablando del Wartortle, no sé Vale, ¿no lucháis o qué? Sí lucháis, o lucháis de uno en uno A ver, creo que es doble el combate, vamos, pero tampoco me da mucho caso Sí, vale, es doble El Wartortle versus el Javeon, que era el Megaslowbron Madre, tú Un Jolteon Bueno, la cosa es que no sé muy bien a quién dejar en el equipo finalmente Si a Javeon, o sea, ha habido como 5 o 6 comentarios, pero estaban ahí a la par Algunos decíais Javeon, otros decíais este Wartortle, que ahora mismo no recuerdo el nombre que le puse Perdóname, suscriptor, no me acuerdo, estás en el PC todavía Apenas te conozco Vale, vamos a luchar Y qué diablos le hago Vamos a ir con Garra Dragón a este De hecho vamos a cargarnos primero al Jolteon, porque es el que me da miedo realmente Y tú haz vuelo, yo qué sé Venga, vamos a hacerle vuelo Y ahora pues con el Garra Dragón y el vuelo Creo que... Vale, el ataque de Jolteon falló, eso significa que se lo había hecho a... A este, a Jolteon, así que vale, Garra Dragón Y ahora no sé Mira, juega, tiene Contador, así que eso puede ser Lía la máxima, eh Vamos a hacerle otra Lo que pasa es que... Vale, no lo mata el vuelo Eso puede ser un problema, sobre todo porque el Esmirgle tiene Contador Contador, si no sabéis lo que hace Es un movimiento Que pega con el doble de potencia, creo Una cosa así, o sea, cuando tú le golpeas Y él hace Contador Pega el doble de fuerte, así que... En fin, me da... Me da miedito, la verdad Vale, Javeon ganó no sé cuántos puntos de expedición Está Javeon al 16 El otro está al 7, creo Si mal no recuerdo No lo sé El que más os guste, sinceramente Hostia, un bola sombra, Gial No... Bueno, es muy eficaz Lo que pasa es que Gial ya sabéis que tiene bastante defensa especial y demás Así que... Vale, vamos a hacerle esto Y... Uff Venga, vamos a ir con... Hidropulso Matadlo, por favor, eh Que como nos haga Contador Nos tumba A uno de los dos Vale, y lo pulso No lo mata Vale, la Garra a Dragón Somos más rápidos Así que... Menos mal, eh Porque si nos llega a meter un Contador a cualquiera Evidentemente nos... Nos aniquila Y la verdad es que son dos Pokémon Ahora mismo también me habéis dicho en los comentarios Os doy todo el día con los comentarios La verdad es que... Como los leo a todos, eh Los leo a todos y os respondo a todos, eh ¿Quién hace eso? Bueno, hay mucha gente que lo hace, vale No es nada en especial Pero venga, va Por cierto, por cierto Tres minutitos de episodio Cuatro ahora mismo Buen like, ¿no? 50 likes Algún día llegaremos Yo sé que sí Y poco a poco además Con lo que está creciendo el canal Con los que sois nuevos Que además os estaréis dando cuenta Siempre os respondo Y intento hacer lo posible Por estar en buen contacto con vosotros Intentar haceros caso Con el tema de la serie Y llevarlo más o menos Como me vais diciendo Como os gustaría que fuera Así que... Si dejáis un buen like Yo ya sabéis que os lo agradezco infinitamente Vale, vamos a utilizar Resplandor Que es tipo psíquico Y este es tipo lucha Así que en teoría Debería matarle, ¿no? A ver, es un tío Ni siquiera es un Hitmonly O Hitmonchan O Hitmontop, ¿verdad? Así que sí, muere Lo que pasa es que Temo supongo que tendrá Una deck especial Bastante... Bastante caca No sé Por cierto Tipo dragón ¿El tipo dragón en esta generación Es especial o es físico? Supongo que será físico, ¿no? Uff La verdad es que lo estoy pensando Y no tengo ni puñetera idea, eh Vale Quiero cambiar de Pokémon Sí Vamos a cambiar No tengo ningún ataque de tipo tierra Eso es un problema, eh Venga, vamos a ir con... Con Diego Que... Que haga algo, ¿verdad? Que sí, Dieguito Mira, me encanta Lo siento, Murky Por cierto He quedado esta tarde con él Con Murky Justo ahora cuando estoy pidiendo esto Seguramente esté ya con él Y... La cosa es que Él odia a este Pokémon Le pondré este vídeo No sé Supongo que muchos conoceréis a Murky En fin, buen amigo Así que, a ver Vale, puño, sombra Es que me ha bajado el ataque, tío Me ha bajado el ataque Bueno, da igual Venga, otro puño, sombra Voy a hacer una mierda Al final, eh Patada hígena Que es especial Y reviéntalo Vale Solamente tenía encanto ¿Qué? ¿Qué me estaba haciendo? La verdad es que no entiendo nada Vale, Fran subió al nivel 28 Fran, tío Hasta que no te cure No te voy a meter otra vez En un combate Porque sería liarla muy parda Vale, vamos a tirar hasta abajo del tirón Yo creo ya Porque la verdad es que Está bien ir luchando Pero de vez en cuando Todos los combates Se puede hacer un poco coñazo Si hay alguno que sale Pues salió Madre, madre Está temblando mi casa entera ¿Qué cojones? Como grabo en un sótano Además se nota como muchísimo más, ¿no? Cada vez que pasa un camión enorme O algo así Por la puerta de mi casa Es como Dios Me tiemblan hasta los focos Que los tengo aquí al lado Vale Haunter Pues a Haunter Le hacemos un Resplandor Porque es tipo veneno ¿Puede ser? Yo creo que es buena idea Lo podemos matar ¿Verdad que sí? ¿Lo matas? ¿Lo matas? Sí, 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 lo matas Vale, genial Tengo que revisar las estadísticas De estos Pokémon Lengüedazo, tío ¿Qué puta mierda de movimiento? A ver, paraliza, ¿vale? No es un mal movimiento Pero, meh Mirad que ataques tienen La verdad es que No me interesa para nada Eh, sí No quiero prenderle Un huetazo, evidentemente Y un Regiro El legendario Tocaba ya un legendario Vale Regiro Pues Gial con Hidropulso Le puede reventar Regiro que es tipo roca Es de tercera generación El legendario este De los tres Regis Básicamente Así que creo que Deberíamos de matarlo fácil Vale, Sequia No me jones No me jodas Que ahora el ataque de tipo agua Te va a hacer una mierda ¿Verdad? Me lo huelo Me ataca así Mmm Sí, efectivamente Es que Así es un poco putada Vale, él tiene onda voltio Lo cual me da un poco Igual en realidad De hecho ¡Hostia, el crítico! Ahí estamos Sí señor Puedo Gial La verdad es que Es un crack El Gial Gial lo hace Cremita con Hidropulso Tengo que Le voy a enseñar Psíquico A él He decidido enseñarle Psíquico A él Mejor que a Gardevoir Me lo habéis dicho en los comentarios Y Gardevoir Es que al final Yo Ya sé que está cerrada la puerta Pero ni siquiera he intentado entrar O sea Solamente he pasado por ahí Vale Por cierto Tengo el fósil ¿No? Aquí es donde se podía revivir el fósil Se lo daremos Lo que pasa es que Seguramente no esté randomizado Y no lo puedo utilizar ¿Vale? Entonces pues Pues es lo que hay Por cierto Hemos pasado ruta Pero no sé si hemos Ahora estoy dudando De si capturamos Pokémon o no Vale Mover Capturamos al Wartortle Espera Le voy a dejar un momento Voy a ver sus datos Si antes Es que antes de sacarle Me gustaría estar seguro Timidath No sé No sé lo que hace muy bien Pero Es atacante especial Se supone ¿No? Insonorizar de habilidad Habilidad rara Y la verdad es que Uff Bueno Tiene síntesis Que es un bastante Es un ataque bastante guay Magnitud Un ataque de tipo tierra Que me puede venir muy bien Pero de momento Te vas a quedar ahí En el siguiente episodio Ya me decidiré O sea Quiero que me lo volváis a dejar En los comentarios Si hay alguno más Que esté a favor De que entre el Wartortle Pues entrará Wartortle Y ya está O sea Tampoco Tampoco hay problema Vale Venga Vamos a tirar por aquí Este sitio es donde Te intercambian Mogollón de Pokémon ¿No? Aquí este tipo creo que En el juego original Te pidió un Ponita O algo así Busco un Swampert Sí, claro Te da un Swampert Y te lo cambio Por un Spiel Sí, sí, sí Justo En eso estaba yo pensando Eh, hola Sí, sí Te voy a dar el Fossil Lo que pasa es que Tómalo Me daré un paseo Pero no está No está dando mis datos Gente Así que no lo voy a usar Por eso precisamente Eh, creo que No sé Aquí tal vez Te intercambien No, esto no Es que igual hay algún intercambio De estos que dices Tengo Enseñaré metrónomo No me digas Que no suena bien No, no quiero metrónomo Estoy pensando Y la verdad es que Metrónomo es un movimiento Que puede ser muy divertido ¿No? De hecho Joder Se ha puesto muy de moda Entre los Pokétubers Hacer una cosa Que se llama Metrónomo Battle Que es poner a Pokémon Que pueden aprender El movimiento metrónomo Y ponerla de Sanchary A ver que Lo que salga Que ahí está la gracia Es totalmente aleatorio Y quedan vídeos Bastante guays La verdad es que Si queréis que haga Alguno de esos Eh, decidmelo en los comentarios Dejad un like Esas cosas Porque Porque mola Vale, que quieres cambiar Tu armando por Azur Y que gente más flipada ¿No? En plan Buah, te cambio esto Y Encontré este Fossil tan raro Ah, vale Joder Pensaba que me ibas a dar Otro Fossil Pero no, no me lo da Se lo queda él Es un tipo de inteligente ¿Vale? Hola, ¿Tienes un Gyarados? Eh, no Por Leiron No Bueno, por un Leiron Ya sí que igual sería Más interesante Porque evoluciona Mega Agron Que la verdad es que Es una pasada Y aquí aún así Gyarados es un Mega Gyarados Así que No, no Ni de coña Ni de coña Venga, vamos Vamos a ver Mega Gyarados Creo que me salió Uno al principio De la serie Y ya, eh No me ha vuelto a salir Nunca jamás Pero, en fin No pasa nada Vale, venga Eh, hostia Vamos a curar Me he tirado al centro Pokémon En serio Y no he curado a mi pobre A mi pobre Frank Que está ahí Agonizando el pobre Venga Pobre ¿Cuántas veces he dicho la palabra pobre? Madre mía En fin Vamos a entrar En esta torre Bueno, en esta torre En esta mansión Eh, nuevo Pokémon de ruta Evidentemente Voy a revisar cómo voy de Balls Porque creo que tenía pocas, eh No, Pokémon no Mochila Vamos a revisar las Pokéballs No sea que, vale Super Ball 6 Creo que no son suficientes Voy a comprar Ultra Balls Ya que ahora Supongo que sí que tendré dinero He luchado bastante Contra entrenadores Así que En teoría Tengo dinero para Ultra Balls Ultra Ball Sí, tengo 87.000 Vamos, ahí Todas las Ultra Balls 20 Pues ahora Ahora tengo 20 Ultra Balls Me vendrán bien Espero poder capturar Un Pokémon guay aquí Y también puedo capturar aquí En plan Aunque sea pescando Haciendo surf por aquí Y así Pero bueno De momento Vamos a ir así Voy a abrir esto Por si Por si capturamos ahora Pokémon de ruta A ver Aquí Voy abriendo El Creator Studio Y Ala, venga ¿No aparecen Pokémon aquí? Se supone que sí, vale O sea Aquí aparece un Pokémon Hola Este Ah, primer Pokémon de ruta Un Sidra Me gusta mucho Sidra, vale O sea Me gusta como Pokémon Me gusta su diseño Pero es que aquí no evoluciona Kindra Y no sé hasta qué punto es interesante Teniendo un War Turtle Y Pokémon así Pues Yo lo voy a atrapar, vale O sea Voy a intentar atraparlo Un puño hielo En teoría no Uff Es que está al nivel 28 Espérate Que es que está al nivel 28 Vale Vamos a ir con rollo Vamos a hacer la de siempre Espora Y a tomar por saco Rueda fuego, en serio Menos mal que tenía la llovizna Aquí mi rollo Vale Espora Y vamos a tirar con Superdiente Madre mía Me estoy muriendo de sed Tengo aquí una botella de agua Ahora mismo la cogeré En cuanto lance la primera Pokéball Eh Pokémon Lo que pasa es que me tendré que agachar ahí Madre mía Te ha tomado por culo Eh Diego Y con Superdiente ¿Verdad que sí? Venga A ver Hasta que se quede en rojo Superdiente Son tres Superdientes Hasta que se queda en rojo ¿Verdad que sí? Ahí está Superdiente Se despertó Vale Y ahora cambiamos de Pokémon Volvemos a sacar a rollo Le voy a trapar Pero no contéis con que le use Sinceramente Porque Teniendo los Pokémon tipo agua que tengo Un Sidra Pues sí Me mola como Pokémon Está guay Pero no No es de mi rollo Vale Vamos a ir con la Ultra Ball Mismamente Si para eso tengo un mogollón de Ultra Balls Y vamos a coger esta botella de agua Que parecía que estaba más lejos Tengo unos brazos muy largos Que sed Me cago en No he necesitado Vale Sidra atrapado Vamos a echar un vistazo A A lo que me habéis dicho En el episodio anterior Que está exactamente aquí Y a ver ¿Qué mote te vas a llevar? Vale Te vas a llamar Te vas a llamar Te vas a llamar Dios mío A ver Algún comentario por aquí Vale Te vas a llamar Daniel ¿Vale? Daniel Un nombre bonito Es de Daniel Sardina Sardina Eso no es un pescado Que nos dice Tantos gimnasios Si no están mazados ¿Cómo puede ser esto? Me gustaría un Pokémon mi nombre Por tanta gran serie Así que Muchas gracias Daniel Y te llevas Tu nombrecito Vas a ser un Sidra Lo que pasa es que Me da rabia Pero muy probablemente Estés en el PC Porque claro A ver Tengo un War Tortell Y eso Es lo que hay Además es hembra Me cago en la leche Tenía que haberlo pensado Vale Minúscula Da Mi Venga no Voy a ponerle Daniel Que es lo que tiene él en su nick Normalmente a los Daniel Aquí al menos En España Yo creo En toda España Se les llama Daniel No Daniel No Daniel ¿Dónde está el L? Aquí Vale Daniel Pues a la caja tío Ya lo siento Ojalá un día Bueno A ver Ojalá Si tienes que llegar a ser útil Es que estamos en serios problemas Es que estamos Muy muy perdidos Pero espérate Porque lo estoy pensando Y esto es Rojo Fuego Aquí sí que evoluciona A Kindra Lo que no sé es cómo No sé cómo evolucionarlo Porque creo que evolucionaba Con no sé qué objeto Haciendo no sé qué historia O intercambiándolo La verdad es que nunca he evolucionado A ese Pokémon Pero No sé No sé La verdad es que Me gustaría saberlo Me gustaría tenerlo más claro Viento y hielo No, no, no Madre mía Las defensas de mi Temo Son espectaculares Vale, perfecto Execute Sí, vamos a cambiar de Pokémon Porque Estoy sobre Estoy sobre entrenando a Temo Y la verdad es que Debería entrenar un poquito al resto Venga va Patada Ignea La detección tío En serio Venga va Patada Ignea Ahora sí Y no sé si lo matará Pero bueno Ahí está Sí, evidentemente Lo mata No sube de nivel tío En serio Diego Joder Al final nunca vas a subir de nivel Te voy a poner el primero Diego La verdad es que Ojalá Me acompañe hasta la liga Pokémon La verdad es que Cuando tengo un inicial Y consigo que llegue hasta la liga Es como Tío Me he encariñado contigo Aquí hay Pokémon todo tipo Au, au Qué pasa En fin Un Wailmer Prefiero un Sidra Sinceramente Wailord A ver es un Pokémon que Me llama la atención eso Y es un Pokémon súper pesado Y me parece muy curioso Además luego Con toda la historia De la tercera generación De los Regis y tal Me parecía muy interesante Lo que había que hacer con Wailord Pero No sé La verdad es que Creo que no es demasiado fuerte Sinceramente A ver Vamos a subir por aquí Me voy a perder Fijo eh Creo que hay que dar a los botoncitos estos Un botón secreto Lo pulso Vale Sí Lo pulsamos Vale Creo que era justo por aquí Así que A ver Sé que me debo de haber saltado 8 millones de cosas Madrión Cadillie Me gusta mucho este Pokémon La verdad Cuando lo veo Es como Bonito bonito Vale Pokémon Tenemos con Diego Tal cual Sé que era Ojo Dejándose caer Por una de estas dos cosas Que hay aquí abajo Hay una que te lleva a la puerta Y la otra te lleva A A la siguiente sala Que es a la que tenemos que ir Así que No sé No sé La verdad es que No me acuerdo cuál era La verdad Pero bueno Quemado Da igual Así que Ahora venga Muerto Nivel 41 Intenta aprender Robo No quiero Robo Tienes buenos movimientos Aprende buenos movimientos Y te los enseño Pero por Robo De verdad No lo voy a hacer Venga Vamos a sacar a Seguimos Seguimos Vamos a ir con Puño Sombra Y que se muera Vamos muérete Ya está muerto Aquí este Pokémon Vale Un Pupitar Si vamos a cambiar Es que Quiero sacar a Royo En plan Todos sabemos que puedo derrotar a Pupitar Lo que pasa es que Me gustaría tener a Royo También entrenado Y la única estrategia que tiene Royo Es la de Spora Y come sueños Sabéis que lo puedo matar exactamente igual Ojalá un día Deshacerse de esa estrategia Pero A ver Deshacerse de ella tampoco Me puedo venir de puta madre Para la liga Y tampoco hay que ser Idiotas ¿Sabes? Sé que es tirándome por una Vale Pero Primero vamos a intentar Coger este objeto de aquí Que es Una valla Quackic En serio ¿Qué es eso? O sea ¿Qué es una valla Quackic? No sé Las vallas normalmente Tienen un nombre Con sentido Un Warpel Madre mía Si me llega a salir esto Me pego un tiro En fin Vale Diego Sal Escapate No tengo yo muy claro Por aquí Levantado las manos No creo que me he colado Vale Creo que no era por aquí No sé dónde estoy Tío Vale Huimos Voy a ver si tengo repelente Porque Uy Un Nidoqueen Qué bonito Qué bien El entero de mi equipo Un Pokémon tipo tierra Veneno Huimos Y a ver Qué nos dice este 5 de julio Guayana Esto es la historia de Mew Un nuevo tipo de Pokémon Fue descubierto en el interior De la selva Esto es todo sobre Mew La verdad es que esta mansión Me gusta mucho Precisamente por eso No Pokémon No Huye Iba a mirar si tenía repelentes Y no lo he hecho A ver Mochila Tendrían que estar por aquí A ver Max PP No sé qué Max PP Repelentes Por favor Repelentes ¿Hay repelentes en serio? ¿Ni uno? Se supone que tienen que estar aquí O sea Si no están aquí Es que no tengo Ahora es cuando me lo he saltado Que es muy típico también En plan No me he enterado Pero me lo he saltado En fin Pues parece que no Estamos otra vez aquí En serio Venga Rapidito por favor Podría haber salido ese Nidoqueen Me cago en la leche Me habría gustado más que sidra Pero porque No Ya lo he pulsado Así que en teoría Se ha vuelto a abrir la puerta esa Así que huimos ¿Cómo que no puedes huir? ¿Cómo que no puedes huir? Si te saco 18 minas de niveles Y digo no es tan lento A ver si Yo sé que Rápido no es Desde luego Pero Pero ¿Dónde estoy? Vale Un Poliwrath Tío Buah Que chetada A ver La verdad es que un Poliwrath Pues ya tengo Ya tengo lo que tengo Y no está Tan bien Como puede parecer Pero en fin A ver Si lo pulsamos Y quien no lo haría Pues Pues alguien Wow Un Deoxys Tío La verdad es que es un Pokémon Que me encanta O sea Me encanta Al principio no me gustaba tanto Cuando lo vi en su momento Cuando era un crío No puedo subir No me toques los huevos No me toques los huevos Oye Gracias Majo No voy a luchar contra un Deoxys Sería como Una locura Vale Voy a poner a Espeon Que creo que es más rápido Así que le dejamos aquí el primero Y ya Pues Vale Por ahí no era Así que tal vez Por aquí tío Vale Si era por aquí Confirmamos Creo que Si si Por aquí tiene que ser Por narices Vale Un Drowsy Huimos Ahí estaba ese entrenador No voy a luchar contra ese entrenador Concreto Vale Creo que si salgo por esa puerta Vuelvo al principio Y tampoco es plan No quiero volver al principio Ni de coña Vamos a ver si consigo llegar Al final de esto Que era justamente en esta zona Y conseguir lo que Se puede coger Eh Que raro Se movía y lucha Normalmente los entrenadores Que quieren pelear No están moviéndose No caminan Por así decirlo Vale He hecho vuelo Más inteligente Pero yo quería hacer Hidropulso Que lo habría matado igual Vale Chaimeko Seguimos luchando Mismamente Vamos a ir con Hidropulso No lo mata Pero el siguiente Si verdad que si No tío Un PS Venga va No pasa nada Y aquí no había un objeto O algo así Es que en esta zona Me suena que había una MT Además era una MT Hiper interesante A lo mejor es ese objeto de ahí Y no tengo ni idea Un Zapdos Guau De los tres pájaros Creo que Zapdos Es el que Bueno Están ahí Articuno Y Zapdos Pero me gustan muchísimo Los dos No sabría decidirme por uno Una Steptile Uy una Steptile Un Grovair También me mola bastante Y que pesadilla Chicos Esto de estar aquí Caminando así Vamos a darle al botón Porque creo que Si no di al botón No puedo acceder A la parte de ahí arriba Y quiero aunque sea Coger eso de ahí Así que venga Rapidito por favor Ya sé que hay muchos Zapdos por aquí Todo lo que queráis Pero Pero no quiero luchar Un Mega Kangaskan Que guapo Madre mía Nos están saliendo Pokémon aquí Que dices Dios Y la verdad es que Que me haya salido un Sidra Es un poco decepcionante Incluso porque ahora no salen Sidras Ahora salen todo Pokémon increíbles Venga va Rapidito por favor Ya sé que hay mucho Pokémon guay aquí Pero no tenemos todo el día No Vale Creo que vamos a echar este combate Y lo vamos a dejar por aquí Que además Tengo que renderizar el vídeo Y todo Cagando leches Hoy mismo cuando lo tengo que subir Lo estoy llevando demasiado al día Debería de intentar llevar Amo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!